...el año que viene y este año las regionales y no se hicieron antes, además. La oposición tampoco se mató por las elecciones regionales el año pasado. Se concentraron en un referéndum revocatorio que no propiciaron a tiempo. Hasta que al señor Capriles se le ocurrió que eso le convenía o que eso era lo que quería, pero lo hizo, llegó tarde. Lo cual no quita que las elecciones, las convocatorias de las elecciones son una competencia del CNE, las pida o no las pida la oposición. Eso es un tema que está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está claro. Pero no por eso la oposición va a dejar de ocuparse de lo que le corresponde. Que yo recuerdo, bueno, tú debes recordarlo un poquito más que yo porque tú eres un poquito mayor que yo. Yo recuerdo, Roy, que en la Cuarta República, por lo menos... Tengo más pelo que tú. ¿Ah? Tengo más pelo que tú. Sí, cómo no, cómo no. Más cabello. Más cabello. Más cabello. Entonces resulta que en la Cuarta República, recuerdo que las pre-campañas presidenciales eran muy largas. Si estuviéramos en los viejos tiempos, en la llamada Cuarta República, quizás ya estaríamos en un año de pre-candidaturas presidenciales caminando en eso, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y sin embargo las campañas eran muy largas. Duraban la pre-campaña un año y la otra campaña un año también. Como en los Estados Unidos. Largo, ¿no? Sí, sí. O sea, que a los efectos concretos, el año que viene ya hay elecciones presidenciales. No se han dado cuenta los de la oposición. Entonces prefieren el atajo, en algunos casos golpista, antes que esperar y sobre todo confiar en el pueblo. Porque esa es parte de la gran sabiduría de Chávez que influyó tanto en la situación de Colombia. Cuando le dijo a la FARC que ya no es la hora de la lucha armada, es la hora de confiar en los pueblos. Entonces estos impacientes, ¿por qué no esperan un poco? No les está yendo mal. No les ha ido mal. Con este CNE han ganado elecciones muy importantes, incluyendo las de diciembre del año pasado. Y sin embargo, me da la impresión de que temen perder. Porque a la hora de las chiquiticas, esa es mi convicción personal, el pueblo no querrá perder sus conquistas sociales. Y así esté disgustado por algunas decisiones o por algunos errores o malosentendidos que hayamos podido generar, preferirían ratificar.